El balance ha sido muy, muy bueno. Muy bueno. La gente de Noettinger colaboró muchísimo. También de Marcos Juárez, de Chilibroste. Realmente han colaborado muy mucho con esta campaña. Y bueno, fue una gran cosa porque los chicos también practicaron la solidaridad, porque ellos también salieron a buscar. Y bueno, la gente que ha ido a llevarla está muy, muy contenta de cómo los han recibido. Fueron dos chatas de bomberos y dos particulares. Los han recibido muy bien. Compartieron jornadas con ellos. Vieron la forma de vida que tienen, sus costumbres. Había gente de Buenos Aires también que les habían llevado cosas. Y bueno, ellos estuvieron a su vez repartiendo entre las comunidades vecinas. Amigos de ellos. Así que muy, muy bien todo. Una experiencia muy positiva. Recorremos a dónde se dirigieron las donaciones. En un hecho que surgió a partir de la visita que ustedes tuvieron de un integrante de pueblos originarios. Sí, el pueblo originario se llama Chorotes y fueron al Chaco Salteño. Así que bueno, compartieron como les decía con la comunidad, porque el viaje es muy largo. Es más de un día el viaje. Así que fueron un día jueves y volvieron un domingo a la noche. Ha quedado un lazo de amistad muy grande. Bueno, seguramente esto se va a reflotar o va a permanecer en contacto, ¿no? Sí, sí. Hay gente que está constantemente en contacto con ellos. Y nosotros vamos a seguir desde aquí, desde la escuela. Y siempre con la colaboración de bomberos que se portaron súper bien. Son muy organizados, así que nos brindaron su ayuda desde el primer momento.